El Gobierno ha decidido con carácter transitorio y limitado únicamente a la convocatoria 2013-2014 establecer a través de una nueva convocatoria que no anula la anterior, la convocatoria de la orden ministerial publicada días atrás se mantiene vigente, generalizar a todos los becarios Erasmus una ayuda complementaria a cargo del Estado que por lo menos iguale la cantidad que recibieron el año pasado. De esta forma, la incertidumbre que se había suscitado entre aquellos estudiantes beneficiarios de beca Erasmus que contaban mentalmente con esa ayuda del Estado queda disipada porque, como digo, gracias a una enmienda que se introducirá en los presupuestos, van a recibir una ayuda complementaria del Estado igual a la recibida el año anterior. La iniciativa ha sido del propio ministerio en conversación con los ministerios de Hacienda, con la vicepresidencia y con el presidente del Gobierno. Gracias.